En el marco de los festejos a la Virgen de Guadalupe, el Ayuntamiento de Ixmiquilpan, como cada año, festejó a la Morenita del Tepeyac. Se reunieron en este festejo los trabajadores sindicalizados y no sindicalizados que forman parte de la plantilla laboral de la Presidencia Municipal. Como parte de estos festejos y cumpliendo con su compromiso de dotar de equipo y mejorar la infraestructura de la Dirección de Limpia Municipal, el alcalde Cipriano Charles Pedraza entregó uniformes al personal de la dependencia, a quienes reconoció su diaria labor. Muchas felicidades a todos. Estamos en el entendido de que vamos a buscar siempre hacer equipo, trabajar conjuntamente para sacar adelante nuestro municipio. Requiere realmente de una gran convicción. Requiere realmente de un gran compromiso de todos nosotros para que los grandes problemas y los pequeños problemas y las grandes oportunidades que existen en nuestro municipio los podamos aprovechar y podamos entonces dar ese paso que le hace falta a nuestro Ixmiquilpan. Yo afortunadamente he tenido la posibilidad de acercarme a todos ustedes y creo yo que estamos ya haciendo un gran equipo y que ya no se ve la diferencia entre trabajadores sindicalizados y trabajadores de confianza. Todos estamos trabajando por una misma causa y que hemos encontrado ese gran eco en cada uno de ustedes en la cual les agradezco infinitamente y reconozco la labor de cada uno de ustedes. Contando con la presencia de autoridades y trabajadores al servicio del municipio, se dio la visita del párroco que acudió a este festejo para bendecir los automóviles utilitarios. Esta gran fiesta llena de luz y color, miles de fieles celebran a la mujer que es inspiración celestial en este mundo, la madre de Jesucristo el Salvador. Esta gran fiesta que se le rinde apenas inicia y se espera que en el transcurso de este 12 de diciembre continúe la dicha, la paz y el festejo a la Virgen Morena. Informó Hidalgo Noticias punto com.